Hola, soy Nicolás Belorú y estamos en Mendoza, en el Valle de Uco, en Argentina. Hoy precisamente en la bodega Au Furnier y estoy acá con la anfitriona, la dueña de casa, que es Nadia, la chef del restaurante de la bodega. ¿Cómo te va Nadia? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a cocinar juntos una humita en flor de palo. Perfecto. Contémosle, Nadia, a la gente un poco, primero la vedette del plato, que es el choclo y los ingredientes un poco. Bueno, la humita es un plato muy tradicional de Argentina, como ingrediente fundamental es el choclo. Justo ahora estamos terminando la temporada del choclo. Tiene que ser un choclo fresco, en ningún caso aconsejo hacerlo con choclo ni seco ni envasado, tampoco congelado. Y luego este choclo se tiene que rallar y por otro lado el resto de los ingredientes no tan importantes, pero también fundamentales, es cebolla, pimiento morrón y pimiento verde. Bueno, ¿qué hago? ¿En qué te ayudo Nadia? Si quieres yo me encargo del choclo y vamos picando también las... Perfecto. Vamos picando cubitos muy chiquititos, ¿no? Muy pequeñitos, sí. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, Nadia, también les contamos que el choclo originalmente viene así, con esto que se llama chala. En el norte, con esta chala, envuelven esta humita como la que estamos preparando hoy y hacen una especie como de pasteles. La presentan en la chala. Bueno, lo tenemos ya todo preparado para ir con la humita. Por un lado tenemos la verdura picada, la cebolla, el pimiento morrón, el pimiento verde y el choclo rallado. Ponemos el aceite de maíz. Esperamos a que esté apenas caliente y primero incorporamos la cebolla, el pimiento, el pimiento verde y un poquito de sal. Bueno, Nico, mientras tenemos, se nos pone a punto el sofrito de la verdura, me gustaría que probaras el vino que propongo para maridarlo. Es un Bécrux, el Bécrux 2007. El Bécrux entra dentro ya de los vinos de alta gama de la bodega Furnier. Y en todos los años siempre se trata de un blend y como constante de cada cosecha, de cada botella, es que siempre la parte más importante de su composición, del blend, siempre lleva tempranillo. Muy bien, tenemos el sofrito en el punto en el que tiene que estar y en este momento ya podemos incorporar el choclo. Si nos ocurre como justo ahora que vemos que se nos queda muy seco el maíz, lo tradicional es añadir un chorrito de leche. Bueno, esta humita, el nombre es humita en flor de papa. Y bueno, la flor de papa es quizás más el sello personal porque si generalmente en todos los platos lo que voy buscando es una mezcla de texturas. Entonces, hacemos como si fueran unas escamas de la papa y nos las lavamos que mantengan el almidón. Totalmente. Después las metemos en las canastitas, como estás haciendo vos ahora. Lo sumergimos en el aceite. Aceite bien caliente, ¿no? Efectivamente, se nos van a cocinar en muy poco tiempo porque la papa está muy fina. Esperamos un poco que se fríe, que nos va a facilitar que se despegue del colador. Y ahí la tenemos. Vamos a armar ya el plato con la humita que ya está cocinada. Ponemos un poquito en la base del plato para que no se nos caiga la flor. Con dos cucharas. Vamos rellenando. Como decoración. Tengo estos tomates confitados en aceite, que se confitan en unos 40 minutos, unos 60 grados. Y le ponemos el toque de la albahaca. Me gustaría compartir este momento con Julia Jalupskot, que es sinóloga de la bodega Furnier. Me gusta la elección del maridaje porque la humita no es para mí muy fácil de combinar, ya que al no ser muy condimentada, a su vez es dulce. Entonces, bueno, necesita un vino con buena estructura, pero con taninos muy dulces para que no tape ni el dulzor de la humita el vino, ni la estructura del vino la humita. Y me parece que han combinado perfecto.